¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les quiero compartir una receta muy fácil, que además tiene muy pocos ingredientes. ¿Quieren saber cuál es? ¡Adivinaron! ¡Es mi pan bimbo natural! Hoy les voy a enseñar a prepararlo. ¿Están listos? Para hornear tu propio pan en casa, necesitas... En un bol, mezclas la harina, una cucharadita de sal, masa madre, agregas agua, la levadura y mezclamos lentamente. Poco a poco vamos incorporando el aceite de oliva. Dejamos reposar la masa por una hora hasta que doble su volumen. Con un rodillo, aplanamos la masa y le damos forma de pan. Colocamos la masa en un molde para pan de caja y dejamos reposar. Horneamos por 20 minutos a 185 grados con tapa y 10 minutos sin tapa para que el pan quede doradito. Hecho con la misma receta de pan bimbo natural. Si te gustó, sígueme para más recetas. Con el cariño de siempre, bimbo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!